Mi gente querida, buenas noches. Llegó nuestro maravilloso día. Ese día que siempre espero porque es grandioso que nos podamos reunir. Gracias por estar una vez más aquí. Como siempre, ya tantísimos años. Lo de hoy no será excepción. Programazo para ustedes. Hola, Bambam, cariño. Hola, muy buenas noches. Se conjugan emociones y entretenimiento cada domingo al llegar a las nueve. Desde este momento, arranca con Yatna. Gracias, Bambam, super banda. En la televisión dominicana dirigida por mi querido Giancarlo de la Cruz. Un beso grande. ¿Cómo están? Bambam, pues yo no voy a esperar más para decirle el súper contenido de hoy. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Antes que todo, tengo que felicitarte, mi querido Bambam. Gracias. Sí, el pasado día dieciocho fue el Día Nacional de la Cruz. Bueno, me felicito a mí misma porque yo tengo mi carnet también. Claro, felicidades para usted también. Un beso para ti, Bambam, cariño. Papá Dios te siga prosperando. A través de tu carrera, igual a todos los compañeros locutores de República Dominicana, una clase a la cual me honra muchísimo pertenecer y reconociendo los grandes pasos de avance que ha dado la locución en nuestro país a través de la historia. Hoy, una mujer extraordinaria estará con nosotros, una queridísima amiga, una mujer que tiene que tres veces se graduó de derecho, aunque ustedes no lo crean, tres veces hizo la carrera de derecho. Es, de acuerdo a mi criterio, la institución en cuanto a derechos migratorios en la República Dominicana. Pero es una mujer sumamente solidaria, amiga, con una historia de vida maravillosa, de mucha entrega, de muchos sacrificios. Y la va a compartir con nosotros esta noche la doctora Yadira Morel. Y también Lujazo, de poder compartir con el productor, actor, director de cine y televisión. Uno de los hombres que en este país se ha empantalonado y ha dicho, estoy en contra de la piratería. Vamos a defender el derecho de autor de todos los creativos. Entonces, Alfonso Rodríguez, con el pulso acelerado en esta noche. Ya no digo más, porque estas dos clases de invitados hay que aprovecharlos al máximo. Oye, de principio a fin, acuérdate. Bueno, ella es precisa, ella es certera. Para mí, es una institución en República Dominicana. Poca gente sabe más de derechos migratorios. Pero ustedes saben de qué yo voy a presumir más en esta noche. Además de todo lo dicho en el primer segmento, de considerarla mi amiga y de tener la dicha y el privilegio. De tenerla cerca. Porque cualquier ser humano añoraría tener una amiga como ella. La doctora Yadira Morel con nosotros. ¡Ey! Amor de mi propia vida. Cariño de mi vida. El privilegio es el que te tiene a ti de amigo, es el que está privilegiado. Miren la sencillita. El real cuerpo, mi amor. Se llama una vejeza agraciada. Muy agraciada. El real cuerpo. Mira, de acuerdo a lo que tú dijiste, el privilegio es de aquellos que tenemos la dicha de tratarte y conocer. Y tú me vas a poner a llorar y no me voy ni a arrancar. No, hombre, no va a llorar. No llores. Que tú has llorado mucho, deja eso. No estamos pa' la aire. Pero realmente que sí, Yadira. Yo pienso que tú eres una de las personas más dulces. Ay, qué linda, Yadira. Más amable. Y cuando uno te tiene de amigo, uno siente como paz. Poca gente ve en la doña conflictiva. Tú te consideras controversial, Yadira. Porque también la gente se extravía. El que suele decir la verdad, directa, francamente, y mirándote a los ojos. A mí me importa tampoco lo que puedan pensar que yo soy. Que no me he tomado nunca el tiempo de analizarlo. Pero definitivamente, si nos pusieran a nosotras dos en una balanza, no podría decir que me puedo parecer a Yaina. Porque tu dulzura, tu capacidad de asumir las cosas no es la mía, Yaina. O sea, uno tiene que ser realista. Yo le doy un bolso a una gente que nunca lo ha estado esperando. Dos lágrimas. Tú me entiendes. Entonces, realmente, es un temperamento fuerte, realmente. Y lo que yo más tengo es que soy muy descarada y no me importa nada de lo que hago, ni de lo que digo, de las consecuencias que puedo dar. A mí no me importa. Pero además de haber nacido así, ¿eso es como una coraza que te ha puesto por lo que te ha tocado vivir? No, no. El sentón contestatario, por ejemplo. No, es un temperamento. Es un temperamento. Porque cuando mami estaba viva, hacía los cuentos, y esa niña que llegaba a alguien decía, ahorita estaban hablando de ti. Dije que están contentas. Y uno lo sabió, no la quería matar. La cosa de Yadira, decía mi mamá, es que no tenía... Mira, diga que tú tienes el pelo lindo. Y te estaban criticando esa pelada. Mira, sí, estaban diciendo que tú estás feísima. Pero a una edad que nadie se podía imaginar. Tú sabes, o sea, que era irreverente. Cuando suele dar más miedo enfrentarte a la verdad. O manejar la verdad. Exacto. O sea, que realmente parece que es mi esencia. Tan linda. Tan linda. Tú sabes que estaba leyendo cosas más lindas, cosas más lindas que tú has dicho, amiga. Dijiste que tú no fuiste nunca una persona de muchos sueños. Que te tocó vivir siempre en realidad. Sin embargo, yo te veo ahora en la acera de frente y en tu misma acera. Y tu vida, hermana, es como un conjunto de realización de muchísimos sueños. ¿Tú estás consciente de eso? Realmente no. Yo pienso que yo he tenido la capacidad de elegir bien lo que he querido hacer y lograr en la vida. Y cuando lo he logrado, me he sentido satisfecha ante esos logros. Por ejemplo, el tema migratorio, por decirte algo, es algo que me ha permitido ayudar tanta gente, ser parte de tantas situaciones difíciles de los seres humanos. Y poder tener la capacidad de resolverlo sin engañar a nadie, sin hablar mentiras. Es una realización profesional muy importante. O sea, que yo lo que creo es que yo he sabido conjugar lo que me ha tocado ser, lo que elegí ser y aplicarlo de la forma que debe ser. Cada caso es una vida, es una historia. ¿Cómo tú te haces? ¿Regularmente historias dolorosas de separación? La mayoría son dolorosas. De añoranza. ¿Hasta dónde llega la abogada? Y el ser humano se entremezcla con todo eso. Porque vives dentro del dolor y de los problemas. ¿Cómo te haces? Pero sé separar. Por ejemplo, cuando estoy con familias que están destruidas, que se fue un hijo ilegal y que ahora cayó preso, no me envuelvo en la parte emocional. Si no, digo, tenía que caer preso porque se fue el ilegal. ¿Qué usted te quería? Lo agarraron en la frontera. Y dale, gracias a Dios, que no se lo matan en México, los coyotes. Entonces, esa misma crueldad de desarrollarle, tuve que la gente comienza a jipiar, a llorar. Y yo digo, doña, no llores porque es un loco. Pero tú eres una mujer súper sensible y llorona también. Ay, ay, ay. Eso es terrible, lloro cantidad. Una apariencia como de muy fuerte, pero qué va, teme de guañanga dicho en términos coloquiales fácilmente. Pero en términos laborales no me pasa. Me pasa en términos personales. Por ejemplo, si estamos hablando de algo que te pueda, por ejemplo, afectar a ti, con María Manuela o con ella. Pero en términos laborales no soy llorona. ¿Cuál ha sido ese caso más fuerte con el que tú has tenido que tratar y que siempre tienes, de una forma u otra, que recurrir? A recordarlo. Daina, es difícil porque son 37 años, casi 40. Y el tema migratorio, principalmente en República Dominicana, es una tragedia casi. Porque la obsesión de viajar de los dominicanos a Estados Unidos es algo que no tiene parámetros. Entonces, tú a veces te encuentras con gente que te van a decir que lo agarran preso el hijo, que se fue ilegal por México. Y tú ni siquiera puedes entender cómo este muchacho hizo una travesía tan peligrosa. Por ejemplo, los coyotes en México son gente que tú le pagas y ellos, mi hijo, te mandan a matar o te buscan. Entonces, son demasiadas las anécdotas que a través de tantos, tantos años, tú escuchas y gente que viaja con machete, que tú no te puede imaginar que puedan falsificar un documento, dije, para llegar a Estados Unidos y entonces que caen presos y la familia aquí, que qué se puede hacer. Cuando realmente a veces no tienen el dinero de la fianza. Cuando una persona es detenida con una gravedad de un delito migratorio tan grande, generalmente cae preso. Las fianzas, ya tú sabes, aparecen los fiancistas, que tú le tienes que dar un 10%, la gente pone su casa. Son muchas, muchas las situaciones. Pero para ti como abogada, tú no entiendes que ahora todo es hecho para atrás, ya dirá. ¿En qué sentido? Ay, con este hombre ahora hay más restricciones. No, para nada. Ahora el camino está muchísimo más difícil. Usted no ha entendido nada. Ah, pues yo no he entendido nada. Pero claro, porque no sabes que se equivoca. Claro. A ver, que me dice Donald Trump, pero Donald Trump no ha hecho en el tema migratorio nada que no sea lo que debes. Voy a poner un ejemplo para que tú te des cuenta. Estados Unidos es el secretario del mundo. Ellos tienen que meter a todo el mundo, resolverle y sentarle en la silla. Vamos a hablar del tema de Haití. Hubo un terremoto. ¿Cuándo fue el terremoto en Haití? ¿No fue en el 2016? ¿Eh? ¿Dos mil diez. ¿Y en qué año estamos? Dos mil dieciocho. Entonces ellos, a todo el mundo que le pasa algo, un huracán en Honduras, en Guatemala, vengan con un TPS para Estados Unidos. Pero un TPS es, por ejemplo, un Temporary Protection Status, para darle un permiso de trabajo para que usted se recupere. La gente se queda. Averigua cuánto haitiano ha regresado a Haití. Nadie. Entonces es un país que sabe y tiene una apertura para resolverle al mundo, porque ellos tienen como un complejo de resolverlo todo. Pero esto es a los dolorosos que están separando familias, Yadina. A Dios, pero a la que se la separe la gente, que se van hasta en Yola, no a la que te va y deja a María Manuel y te ven una Yola. Ay, no amé la vida, jamás. No, pero lo que te quiero decir que no están separando. ¿Y los dreamers? ¿Y los dreamers? Bueno, los dreamers, pero también es la misma historia. Las mujeres, fuáquete a París, fuáquete a París, el muchacho, para que sea americano. Y después el papá o la mamá tan ilegales se tienen que ir para su casa. Y todo el mundo a París para que le mantengan al muchacho. ¿Qué tú quieres que hagan? Que se lo coman al muchacho y se lo duren hasta los 40 años. Es que si ustedes entran. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la política migratoria de Donald Trump? No, yo estoy de acuerdo con todo lo que sea que en este país no lo saben hacer. Proteger a tus nacionales y no ayudar a los extranjeros que cogen los derechos de los nacionales. Que es el caso de este país, con Haití, con los venezolanos. En este país hay muchísima gente sin empleo. ¿Tú te crees que si aquí nos recogieran en todas las construcciones, los haitianos que cobran un plato de comida para construir, los ingenieros se van a sentar a ver para arriba o tienen que pagarle al otro? Entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna política que permita que los extranjeros lleguen a sustituir la comida y el derecho que tienen los nacionales. Sobre todo que se apliquen las políticas migratorias. Porque las leyes de migración existen para proteger a los nacionales, no para que los extranjeros vengan y ocupen el puesto que le toca a un nacional. Esa es la ley. Clara y contundente. Yo no la dejo ir. Yadira Morel está con nosotros. Buenísimo. Nuestra invitada certera y precisa sigue con nosotros luego de la pausa. Ya volvemos con más.